Hoy les traigo un super tutorial de como a convertir esto A esto No se lo pierda Muy buenas chicos Hoy últimamente les traigo un super y extremadamente un gran tutorial de como crear estas clases de Growns Estilo BRT Laser Muchos se preguntaron a veces ¿Cómo es que tu haces esa clase de sonidos? ¿O esa clase de Growns? Etcétera, etcétera, etcétera Muy bien chicos Para eso vamos a crear un nuevo Bueno, Serums Aquí lo tengo No puedo eliminar este porque ya lo tengo Pues bien chicos Aquí vamos a crear un nuevo Supongamos aquí En Peak Estamos 0 decibeles Lo primordial que vamos a tener que usar es User Spectral Monster 1 Monster 1 Que no se le olvide Sonaría así Ok, pero más o menos tiene que tenerlo en C4 Si tienen teclado, tienen algún piano o lo que sea, les funcionará igual Eso no me lo esperaba Bien, disculpen por el tema que va afuera Pero no se preocupen, seguimos Eh, ok De aquí agarramos y nos metemos Nos rotamos Ok, se escucha así Ok Y de esta manera usaremos esto Del oscilador What? Oxilador 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 What the fuck? Lo vamos a, de octava lo bajamos a 4 A 2 Sorry, sorry A 2 Lo bajamos a 2 Y sonaría así Ok, lo tenemos aquí Y bien Oigan la diferencia ahora ¿Qué haría? Bueno Yo haría esto Que pasaría que me metería a efectos Encendería a primer dimension Hyper dimension Y pongo este a un A 90 Y este lo subo a tope Y sonaría algo así Esta calavera significa Terrigo Terrigo Y así tienen algo Growl Pesado Ok Entonces Segundo ¿Qué haríamos? Bien Encenderíamos El distortion Distorsión Lo pongo yo ahí Para escuchar mucho mejor El distortion Lo pongo en tube Ok Pre A por aquí Un poquito abajo Y de Driver Les voy subiendo Hasta sentirle un poco de distorsión Bueno No se preocupen Cuando se lo encuentre un poquito bien Funcionará Yo uso auriculares Pero no sé cómo se escuche Ja Gay Pero en los auriculares Me va sonando mejor A ver 69 70 Para mí es un 70 Ok ¿Qué pasaría ahora? Entraría a Compresor A Compresor Y le activaría El multiland Multiband Ok Le pongo el multiband Y le subo aquí Un poco Sonaría así Algo fino Ja Ay Perdón Pondría algo por ahí A un 10.9 Ok Y este Lo bajo Un poco A Menos 20 Y Probamos ahora Tengo miedo Algo bueno chicos Ok Entonces ¿Qué sucederá? Bueno Por aquí Entre River Y nada de esto Vamos a usar Bueno Por ahora no vamos a usar El ecualizador Porque Todavía no es adecuado Yo les digo Cuando hay que usarlo Pero tengámoslo Previsto Bien ¿Qué haríamos? Vamos a Envence 2 Lo acomodaría A mi estilo Por aquí Lo pongo aquí Le saco Un poco Y Lo pongo Desde aquí Lo bajo A un 48 3D Ok Va aquí Y a este También le hago Lo mismo Como si fuera Un clon Pero un poco Más abajo Y le voy sacando Un poquito Más de Relay Ok Y aquí Le bajo un poco Y sonaría algo así ¿Ven? Algo así sonaría Y algo bien cómodo Ok ¿Cuál es el otro Que haríamos? Bueno Fácil Ahora si viene Lo chido Previsto Así Ok Perdón Chicos Perdón Pero es que No me sabía el nombre Y Bueno Y vamos aquí Sonaría algo así ¿Verdad? Sonaría algo así Como medio melódico Bien Entonces A esto le subo Un poco Más Que se note más Esto Que esto A esto le bajo Un poco Y no sé Para qué le bajo Porque vamos a tener Que usar Un Uno de estos Un LFO Obligatoriamente Y vamos a Lo siguiente ¿Qué haremos? Fácil Me pasaré por aquí A Sync Synchronizer Y En Bend Dust Lo coloco aquí Y lo subo Sí Pero antes de Este le bajo Uno Y ahí lo tiene Ok Bien Entonces Con copia Vamos aquí Flanger Menos seis Lo enciendo En Fader Ok Ok Vamos al número dos A ver Face No No me preocupo El Face Por ahora No usaremos Face A ver Si no me equivoco Flanger Ok Flanger Menos L6 Creo que era así ¿No? Ah no H6 Perdón Chicos H es menos seis Y aquí lo tienen Que usaríamos fácil Por aquí Bien Y aquí en Fl o número uno O número dos Lo colocaríamos De esta forma Ok Este le bajamos un poco Porque haría algún problemilla Y bueno Lo pongo por aquí Por aquí Hasta que quede así Ok Bien Perdón por el sonido Pero molesto un poco ¿Qué hago ahora? 4 8 16 32 Aquí 64 Ok Bien Y aquí en volumen Por eso fue que yo le dije Lo colocaríamos por aquí Y Pasaría esto Distortion Ok Y ahí lo tienen ¿Qué pasaría? ¿Cómo sonaría? Sonaría algo así ¿Qué pasaría? ¿Cómo sonaría? Sonaría algo así Esta cosa es real hijo Tengo miedo Yo por ahí no paso Bien Ok chicos ¿Se acuerdan que yo también les pregunté Que íbamos a usar el EQ? Sí Pues los usaremos Por ahora lo vamos a usar ¿Para qué lo usaremos? Bueno Para esta fase Sub Nos metemos a Subgraves Ok Subgraves Y Vamos a EQ Ecualizador Ok Y vamos a seleccionar Ganancia De Bass Ok Bass Le bajamos un poco Que la retorancia quede así Y le bajamos a 83 De Bass Ok Entonces En ganancia Este es el High En frecuencia Le vamos por aquí Y en vez de subirle Le bajamos Un poco Pero que no se le note Mucho Que se le tumbe Le bajamos así Que quede así Ok Bien Pero al subgrave Le vamos a bajar Dos Y Y ahí tienen El volumen máximo A ver Lo único es que A ver Este está un poquito Por aquí Y este Por aquí Igual como este A ver Un poco recogido A ver Por aquí Y aquel Por aquí Bien Y este un poco Fuera A ver Si Ajá Así Dios Le bajé mucho Y Y quedaría algo así Y así es como yo hago Mis girls Y potenciales Como estos Pero más adelante Le dejaré Un pack completo De mis girls De serum Y también haré Un tutorial De vital De como funciona Vital Y hacer Girls Y todo desde Vital Igual como serum Lo que sucede Es que serum Y vital Tienen ya algún Conflicto Son como hermanitos Se quieren comer Bueno no hermanos Son como Bueno si hermanito Ay pero que idiota Y bueno chicos Y Haré un Bueno A ver Haré Ariguito rápido Para que vean Como sonaría Bien Chicos deben tener Más o menos Así Antes de nosotros Iniciar con el grow Porque Con el drop Tienen que tener Algo similarmente Así Como tengo este Fácil que lo que tengo Bien El ecualizador Lo tengo así Pero Vamos a apagar El ecualizador Porque si yo lo uso así Es porque uso subgraves Aparte con El mismo serum Pero lo hago propio Pero lo apagaremos Porque usaremos El oficial Y bueno El songodiser Tiene que ir Así A esta manera A ver Delayed Creo que No usaremos Delayed Por estos momentos Bueno Algo por ahí A ver Bueno si No lo usaremos Por ahora Y Bien Y tener Esto Así Tiene que grabarse El nombre Y tienen Cada vez que se graben El nombre Tienen que darle Cuatro Para abajo Cuatro Abajo De De click Cuatro Y quedar así Poner este En esta manera Y fácil Si no lo encuentras Tienen que darle Aquí Aquí si Y te aparecerán Todos los packs O mix En impulses Y ahí te van Aparecer Todo Para exportar O igual Como por aquí Hacen esto O esto Le bajan Cuatro O cinco Y lo ponen A esa A esa mediada Y sonaría Algo así Bien Apagado Va vivo Bien Pero Vivo Muerto Ok Bien Ahora Para darle Un poco De control Voy a hacer Esto Voy a encender El EQ Y voy a darle Control Bajándolo Un poco A ver Y ahí Para que no me estorbe Mucho Y vamos al drop Tres horas después Puedes hacerlo De una vez Se me terminaron Los carteles Y chicos Jejeje Hice arguito Por lo menos Por aquí Ajá Y bien Y algo así Y bien Y ¿Qué es lo que hace? Para que llene Un poquito más Para que llene Un poco Bueno Yo hago esto Siempre Cojo un Revert Y bien ¿Qué hago? Le hago Este rejuego Pongo esto aquí Le subo a tope Subo esto Por aquí Y Este le quito Un poco De low cut Y lo mantengo Por ahí Entonces Hago los rejuegos Con esto ¿Qué sucede? Que haré fácil Haré esto Que quede así Y después Así El agua Ok Que me quede aquí Arriba A ver Coño 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 Bueno Que quede esto aquí Y esto por aquí Ok A ver A ver Que quede así Después bajo Y subo Aquí un poco A ver Este por aquí Y Listo Creo yo Ah Y le bajo aquí Y ya Ahora sí A ver Es el mismo Pero yo lo que hice Fue que le recogí Un poco Le subí aquí Bueno Este normal El que hicimos Y está Otro recortado Y hace que suene así O O si no Así Como quiera Pero Y ahí está Chicos Ya hicimos El rejueguito Y les di Más o menos Cómo es que hago esto Ah Y perdonen Porque que suena así Que se escuche un poco Baja la frecuencia Fácil Es que yo A los auriculares Que tengo Tienen demasiado Heights Y le tengo esto Así Del Isotopeusane 7 Más El Bueno Y el maximizador Y el maximizador A 50 decibeles Y esto aquí Si se preguntan Para qué es esto Sí Ya saben Ya es mi costumbre Y por eso que salen así Tan Muy bien Chicos En Master Kids Y todo Ok Aquí le tengo Es un Gross beat Para el See the chain Para hacer el See the chain Ok Chicos Pues nada Ya he terminado Con lo concurrido De hoy Que fue lo del tutorial Como ya me los pedían mucho De cómo hacer esta clase Gross A mi estilo Les voy a dejar En la descripción El El Bueno Sí Sí El El sonidito Que acabamos de crear Se lo voy a dejar En la descripción Para que se lo descargue Y buena suerte Chicos Suscríbanse Para más videos Subiré más de usted Y perdonen Por la tardanza Es que He estado un poco Con el trabajo Un poquito Re atareado Y estoy Nada Bueno chicos Ya saben Suscríbanse Compartan Háganse Llegar a los demás compañeros Ya Chao 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 Para amigos Y compañeros Canten conmigo Y Ya me aburrió La bachata Es del Diablo